Hola hola amigos y amigas de Psique Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del trastorno de despersonalización y desrealización. El trastorno de despersonalización-desrealización se caracteriza por sentimientos persistentes de desapego hacia uno mismo y hacia el entorno. Las personas que lo padecen suelen decir que se sienten como si se observaran a ellas mismas o a los objetos desde lejos. Incluso pueden sentir que no están realmente ahí. Estos síntomas suelen aparecer gradualmente a lo largo de semanas o meses y suelen aparecer durante situaciones de mucho estrés. Los sentimientos de despersonalización y desrealización pueden ser angustiosos y el paciente puede tener la sensación de estar en un sueño o de que todo lo que le rodea es irreal. Es posible que no pueda concentrarse en lo que dicen los demás porque está preocupado por su aspecto o su sonido. Las personas que se encuentran mal debido al trastorno de despersonalización-desrealización suelen describir haber tenido una historia previa de algún trauma o algún estrés demasiado fuerte. De hecho, muchas de las personas que desarrollan este trastorno afirman haber experimentado síntomas similares tras una enfermedad potencialmente mortal como por ejemplo el cáncer. Las personas que padecen este trastorno experimentan una abrumadora sensación de estar alejadas de sí mismas y o de su entorno. Se sienten alejados de los demás y se ven incapaces de identificarse con su cuerpo. El término despersonalización se refiere a la sensación de estar alejado del cuerpo, mientras que el término de desrealización describe la pérdida del sentido de la realidad. Esto puede llevar a una falta de conciencia del entorno, de pensamientos, las emociones y las acciones. Las personas que experimentan despersonalización no suelen saber por qué se sienten alejadas de la realidad. Esta falta de comprensión dificulta el tratamiento eficaz de este trastorno. Algunas personas describen sentirse como es que me siento como si fuera un robot, otros que dicen que sienten como si me estuvieran observando todo el tiempo o las demás personas no son reales o solo soy un espectador en esta vida y otros dicen no tener ningún sentido de sí mismos. La mayoría de personas con despersonalización acaban recuperándose sin intervención médica. Sin embargo, a veces los síntomas se agravan lo suficiente como para causar una angustia significativa o un deterioro del funcionamiento. El tratamiento consiste en abordar las causas subyacentes del trastorno. Entre ellas se encuentran factores de estrés como el trauma, la ansiedad, la misma depresión, el abuso de sustancias psicoactivas, los trastornos del sueño o ciertos medicamentos. A veces incluso es necesaria una combinación entre tratamientos. Criterios diagnósticos. Criterio A. Presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. Número 1. Despersonalización. Experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Por ejemplo, alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo y embotamiento emocional y o físico. 2. Desrealización. Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, de las personas o de los objetos que se experimentan como si fuesen irreales, como si todo fuera un sueño, nebuloso, sin vida o visualmente distorsionado. Criterio B. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Criterio C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento cotidiano. Criterio D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, por ejemplo, droga o medicamento, o alguna otra afección médica, por ejemplo, la epilepsia. Criterio E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático u otro trastorno disociativo. Criterio C. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con trastorno de despersonalización, desrealización, pueden tener dificultades para describir sus síntomas y pueden pensar que están como locos o volviéndose locos. Otra experiencia frecuente es el temor a un daño cerebral irreversible. Un síntoma común asociado es el de la alteración subjetiva del sentido del tiempo, por ejemplo, se siente que el tiempo va o más rápido o mucho más lento, así como una dificultad subjetiva para recordar vívidamente las memorias del pasado y para ser dueño de estas memorias, tanto personal como emocionalmente. Los síntomas somáticos tenues como la saturación de la cabeza, hormigueo o la sensación de desmayo no son del todo infrecuentes. Las personas pueden sufrir una preocupación obsesiva y una rumiación marcada, por ejemplo, se obsesionan constantemente sobre si realmente existen o que a veces controlan sus percepciones para determinar si parecen reales o no. También son características asociadas frecuentes diversos grados de ansiedad y depresión. Se ha observado que las personas con este trastorno tienden a tener una hiporreactividad fisiológica a los estímulos emocionales. Sus tratos neuronales de interés son el eje hipotálamo-hipoficiario, suprarrenal, el lóbulo parietal inferior y los circuitos de la corteza prefrontal límbica. Prevalencia. Los síntomas de despersonalización, desrealización, transitorios que duran unas horas son comunes en la población general. La prevalencia a los 12 meses para el trastorno de despersonalización-desrealización se cree que es marcadamente menor que para los síntomas transitorios, pero no se dispone de estimaciones precisas para este trastorno. En general, aproximadamente la mitad de todos los adultos han experimentado al menos un episodio en la vida de despersonalización o desrealización. Sin embargo, la sintomatología que cumple con todos los criterios para el trastorno es mucho menos común que los síntomas transitorios. La prevalencia vital en Estados Unidos y en los países aparte de Estados Unidos es de aproximadamente el 2, es decir, un rango del 0.8 al 2.8. La proporción del género para el trastorno es de 1 a 1. Esto ha sido el trastorno de despersonalización-desrealización aquí en Psiquiacadémica. Tenga muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. ¡Chao, chao!